Música Hola amigos, muy 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 buenas tardes a todos amigos Oigan, hoy quiero compartirle, hoy quiero compartirle amigos el video del que le he hablado mucho que le voy a compartir, que fue como tuve mi camión y cuanto pagué Pero amigos, quiero antes que eso, antes que eso, compartirle algo personal, algo personal mío aquí y de una familia que es amigos, no sé si ustedes vieron el video anterior que yo venía bajando hacia Miami y me sentí, me empecé a sentir súper 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 mal, me dieron muchas muchas fiebres por eso fue que casi no pude ni grabar en ese video pero amigos, les comenté que iba a llegar y a hacerme la prueba y si amigos, fuimos, nos hicimos la prueba y amigos, les cuento rápido para no hacer la historia tan larga que estamos positivos al coronavirus, todos, todos en la casa Amigos, cuando digo todo, por supuesto están los niños, están la niña y el niño pero amigos, no se preocupen porque el niño está como si nada y la niña se siente un poquito mal al principio pero ya está bien, o sea, no tiene nada, yo creo que yo creo que más mal la pasé mi papá, mi mamá también lo tiene, tan positivo igual yo creo que lo que más mal la pasamos así, con muchas muchas fiebres fuimos yo, mi papá, mi mamá, que como le digo a mí me dio una fiebre, una fiebre que wow, creo que nunca me había dado algo así la pasé como dos o tres días con fiebre increíble pero veo, ya estoy bien, por ahora estoy bien, todo el mundo está bien solamente que no tengo olfato ni sabor, no tengo olfato ni sabor pero amigos, todo bien amigos, ya diciéndole eso, diciendo que estamos bien todos quiero comenzar este videíto hablándole sobre el precio de mi camión vamos a empezar aquí y bueno, bueno amigos, vamos a empezar, vamos a empezar aquí quiero ser lo más rápido posible pero bueno, siempre es bueno amigos, hacer tipo una historia para ver cómo pasó todo amigos bueno amigos, como saben, ya vendí mi clásico lo vendí, ¿no? me pasé unas semanas amigos, buscando camión y no encontraba nada de lo que yo andaba buscando o sea, amigos, siempre tuve en mente siempre, una vez que vendí mi camión siempre dije, quiero un camión que sea mínimo, mínimo un 2010 o hacia arriba entonces no encontraba nada amigos todo lo que eran de, por ejemplo no había 2010 ni 2015 que fueran de mi gusto todos los que tenían, por ejemplo, el motor Packard o tenían un A13 o sea, no encontré ninguno que me gustara y entonces lo más viejo que son los 379 amigos, les explico algo rapidito yo estaba buscando, sobre todo que fuera un 329 pero dije, bueno, si me cae un 379 que sea, que esté en muy, muy buenas condiciones tal vez lo compre pero amigos, los 379 que... los 379 se diferencian del 389 que el 389, amigos, empezó del 2008 en adelante y el 379 hacia abajo vi par de 379 que estaban en muy, muy, muy buenas condiciones y llamé a par de gente y para averiguar el precio y cuando llamaba te decían que eran 90.000 95.000 104.000 104.000 dólares por un camión 2003-2004 que no tenía ni goma ni interior bueno entonces dije, bueno voy a seguir con mi idea que era la de un camión mucho más nuevo pero como les decía no encontraba tampoco porque todo era con Packard o con cosas que no características que uno andaba buscando hasta que amigos conocí un amigo mío tenía un conocido que se compró en el dealer de la Piresville de Tampa un camión blanco del 2018 un Piresville blanco del 2018-369 y me lo dice a mí y en la primera si puede dile a tu amigo que me dé la información del vendedor para llamarlo porque me dijeron que quedaban dos más eran tres camiones del amigo que compró el amigo y quedaban dos más otro blanco y otro negro y bueno esa misma tarde amigos cogimos y nos pusimos en contacto con el vendedor de Tampa y nos dijo que sí que estaba disponible solamente el blanco que ya el negro se había vendido y dijimos bueno vamos a verlo vamos a ver el camión el hombre me mandó la información amigos y también me encantó porque me encantó el camión amigos porque primero que todo me encantó que el camión me veía 2.90 de largo me gustó la transmisión me gustó me gustó el motor me gustó lo bien cuidado que estaba solamente eso fue en foto ya me gustó el camión y amigos decidí decidimos ir a ver el camión y nos fuimos hacia Tampa a ver el camión amigos cuando llegué a Tampa que había el camión en persona me gustó mucho más todo el día porque me asomé por abajo del camión y tú mirabas por abajo por donde quiera que miraras el camión estaba prácticamente nuevo así que la compañía que lo estuvo trabajando esos poquitos tiempos esos poquitos años que lo estuvieron trabajando lo cuidaron mucho porque también como les digo que el camión está casi como nuevo y bueno amigos les cuento el camión lo probamos salí a probarlo por ahí por el 75 especial el camión amigos camina wow especial el motor amigos no tiene nada de liqueo todo que les puedo decir una vaya me enamoró el camión me enamoró y amigos ya con eso en mi mente que el camión me encantó y bueno ahora toca hablar de precio y de negocio amigos y amigos les cuento que el camión estaba en el precio de 115 mil dólares repito 115 mil dólares amigos en el precio del camión pero amigos tenía en el camión creo que era una goma que parece que se punchó y la robaron punchada y como que se dañó yo apunté eso y era una goma dañada tenía el bumper original del camión de 18 pulgadas tenía un golpe también dado también apunté eso tenía que más que más creo que tenía una luz por arriba que estaba dañada bobería no pero bueno entonces lo apunté para hacer negocio y amigos nos sentamos con el vendedor les dije mira el camión me gusta pero necesito que me hagan una rebaja o que me cambien todas las cosas que les voy a decir porque están en malas condiciones bueno el vendedor fue a hablar con el manager que puede hacer eso y nos dijeron que no amigos que el camión estaba en el precio fijo no se le bajaba ni un dólar de 115 mil dólares y amigos me pasé semanas y semanas buscando camiones y no encontré ningún camión como este que tengo yo con esas características que andaba buscando yo no encontré ninguno en ese precio todo eran tal vez un poquito más barato pero no tenían el motor que tenía en este camión ni la transmisión ni el largo del camión ni el estado ni el estado que está en este camión pintura nueva del chasis pintura nueva de la cabina pues bueno amigos ahí mismo nos sentamos y hicimos el trato por 115 mil dólares compré yo mi camión amigos si 115 mil dólares pagué pagué por mi camioncito amigos por mi peterville 389 del 2018 y amigos la pregunta que todos todos quieren saber que todos me preguntan es que cuánto me quedé pagando de letra por el camión bueno amigos les cuento que como saben yo vendí mi camión ahí está el video de en cuanto lo vendí amigos con ese dinero de la venta de mi camión y con otros ahorritos que tenía venía guardando del trabajo duro amigos pude pagar mi camión completo así que gracias a Dios amigos a mi familia pude amigos pagar mi camioncito completo el camión está a nombre mío amigos totalmente mío no tengo que pagar ningún tipo de letra gracias a Dios eso es lo que siempre yo he querido no meterme en letra amigos porque un camión de 115 mil dólares amigos si te pones si te metes en una letra de un camión de 115 mil dólares créeme que es algo duro algo duro miren ahora mismo amigos yo me enferme de coronavirus ahora mismo no esta semana no voy a poder trabajar que pasaría si yo tuviera una letra de 115 mil dólares y yo con coronavirus aquí no pudiera entonces eso es amigo algo que yo creo que hice bien tú sabes algo que yo recomiendo amigos si algún día quieren vaya tú sabes no sé yo empecé con mi camioncito amigos mi camioncito el clásico yo lo compré por 19 mil dólares cuando empecé a manejar me compré mi camión yo yo siempre quise un Piresville amigos desde el inicio pero nunca yo no podía pagar en el inicio 100 mil dólares o 90 mil dólares por un Piresville así que me compré mi clásico en 19 mil dólares amigos y me dio demasiado ese clásico amigos como les digo siempre va a ser mi camión siempre en mi corazón porque me dio mucho ese camioncito los amo los clásicos me encantan y siempre los voy a querer amigos siempre 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 pero bueno amigos si yo sé que muchos de ustedes querían saber eso pero si así fue amigos vendí mi camión y con otro algo más que tenía guardado gracias a Dios lo repito lo repito gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios lo pude pagar amigos y bueno amigos no sé si quieren saber algo más que se me quede por favor déjenme saber en los comentarios ahora voy a estar aquí en la casa amigos estos días bueno ya yo espero amigos que no sé que en dos días más esto se me quite porque llevo desde que empecé desde New Jersey estoy con esto yo espero que se me vaya esto ya lo más rápido posible y amigos como les digo si se me queda algo que no dije algo que quieran saber amigos por favor déjenme saber a ver como los puedo ayudar y nada ya saben aquí voy a seguir el conectado aquí pero bueno pero ahora creo que mañana ni pasado voy a ver vídeo porque a no ser que me dé ya negativo la prueba esa amigos voy a estar también activo activo por aquí por Instagram para mantenerlo al tanto de cómo me va con este virus vamos a ver cómo seguimos cómo seguimos oigan no hablo más amigos y nos vemos mañana bueno mañana no nos vemos cuando se me pase amigos si Dios quiere este virus así que nada bye bye chau 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 Gracias por ver el video.